¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Ravis, como siempre, un videíto más al canal, como siempre, todas las novedades del Free Fire. El día de hoy, señores, como siempre, la nueva agenda semanal para ver qué es lo que nos trae esta semana el juego, el Free Fire, a ver qué trae Garena, y pues bueno, vamos a ver que hay de nuevo Free Fire, en este momento todos rompiendo el botón de likes para pasar la buena suerte de que hay una buena agenda semanal, y pues suscríbanse y activen la campanita, y díganme Garena, que hay el día viernes, recarga trap, pero no es lo único del día, eso me llama bien la atención, o sea, hay más cositas. Esto es el día viernes, señores, recarga trap, con esta pared que me agrada, espero que sea animada, y que esas ondas de la música que está abajo de la bocina se muevan y estaría muy genial, pero eso lo estaremos viendo cuando salga el día viernes, pero espérate tantito, el primer día es viernes, o sea, hoy es martes, de martes a miércoles no va a haber nada, de miércoles a jueves no va a haber nada, o sea, qué pedo Garena, porque el día viernes es el primer día, los demás días qué, así nomás no va a salir nada, pero bueno, eso es lo que nos trae el día viernes, la recarga trap, y ese mismo día, nueva arma evolutiva, ya va a llegar la nueva arma evolutiva, que la pueden ver de ahí mismo, desde el juego ya están las especificaciones, ya la voy a mostrar en algún momento, ahí está la nueva arma evolutiva, que está genial, tiene sus atributos chidos y cosas así, díganme en los comentarios quién va a tratar de conseguirla, porque pues es dinerito, dinerito, que no mucha gente ahorita tiene la facilidad de gastar. Del viernes para el sábado señores, tenemos la nueva ruleta de tokens, donde salen estos nuevos trajes, que los veo muy refritos, y sale un nuevo mote de carro, parece que sale un Porsche, ahí en la imagen pareciera un Porsche o no sé qué sea, me imagino que va a estar bonito ese mote, yo lo voy a creer, sí, se ve genial, y al parecer con este mote vas a poderte mover en el mapa, sí, ahí como ven, trae una marquita arriba, en la cual, como igual en Fortnite, pasa lo mismo, que si tú te pones este mote, igual con el emote del reno, prácticamente, vas a poder avanzar, bueno, ahora vas a poder avanzar con un carro, y eso está genial, el día sábado, ruleta de tokens, creo que es lo mejor de la semana, el arma, el arma evolutiva, claro, y el día sábado, me agrada, me agrada, eh, ese mismo día, ruleta de tokens, tenemos incubadora 3 en 1, señores, se les hizo, después de mil años, me lo habían estado escribiendo bastante, que querían incubadora 3 en 1, pues bueno, señores, tenemos incubadora 3 en 1, vemos ahí que está la, está la, la, güey, yo nomás veo dos armas, pues bueno, habrá que estar viendo, porque, o, o estoy, oh no, es el traje, o sea, son dos armas y el traje, oh, interesante, mira nomás, eso está chido, porque como que son del mismo diseño, y van a poner dos armas y el traje, porque son, como que lo que, lo que le combina el traje, no, creo, creo, o sea, porque normalmente había sido 3 en 1 de 3 armas, no, ahora va a ser traje y armas, está chido, no, incubadora 3 en 1, señores, espérenlo este día sábado, oye, 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 Garena, no me pusiste nada el miércoles, no me pusiste nada el jueves, pero, oye, Garena, me parece que con esos dos días tienes, me, me agrada mucho lo que estoy viendo, viernes y sado, de ahí, no va a haber nada el domingo, no va a haber nada el lunes, y el martes, señores, tenemos ruleta mágica, con un nuevo emote, y una tabla, que la tabla, eh, es más de lo mismo, eh, no le veo algo acá distintivo, pero el emote, ¿qué onda con el emote? vemos que es un emote también de sentarse, pero trae un signo de interrogación, ¿qué onda con el signo de interrogación? y aparte, ese emote va a hacer que todos los demás también se sienten, ahí, ahí se ve el signito de que es un emote cooperativo, o sea, que todos los demás lo van a hacer, eh, interesante, habrá que estar viendo, si nos lleva la atención, eh, por el momento va bien la, la, la agenda semanal, pero, por último, recarga de perfil, por el que lo quiera sacar, nadie está obligado, nadie, nadie está obligado, señores, ahí está, señores, la nueva agenda semanal, del que quiera conseguir todo esto, interesante, mira, ahí está, eso es lo que sale todos estos días, me, me agrada, me agrada, me agrada, me agrada, ustedes díganme en los comentarios, ¿qué les parece, señores? la nueva agenda semanal, eh, yo le pondría un, no sé, si, si le dejarían ocho, wey, porque, las cosas que salen el viernes, bueno, el arma, el emote del sábado, de Rolete Tokens, la encuadra tres en uno, y me llama, me llama la atención ese emote, o sea, si le pondría un ocho, no sé, aunque solamente sean esos días, son cosas buenas, eh, estaría, hubiera estado bueno que, que lo separaran, o sea, que hubiera habido cosas, el, el, el martes, o sea, si lo hubieran separado, porque son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, si, si lo piensas, si sacaron uno por día, pues sería lo mismo, no, acá no lo sacaron en tres días, pero, está bien, o sea, entonces, yo le, yo le pondría un ocho, gente, díganme ustedes en los comentarios, qué calificaciones ponen a la agenda semanal, y al mismo tiempo, rompan el botón de like, suscríbanse al canal, y activen la campanita, para que no se pierdan los videos que les traeré, sobre estos eventos, recuerden romper el botón de likes, y nada, estar pendiente de los directos en Kik, ahí está abajo en la descripción, cuando hagas sorteos, cosas así, también en Twitch, ahí a veces me la paso también un rato, recuerden, estar pendiente de todo, y los quiero, los amoro, y los veo hasta el siguiente video, los quiero gente, bye bye.